Sí, bueno, 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 comenzamos 3, 2, 1, ya saben, como siempre, me tengo que tardar porque tengo que prender, bueno, no prender, más bien checar aquí Que todo salga bien, más que nada, o sea, no crean que es... Ya dejé de hacer mi auto viewer mucho tiempo, ahí está, nomás es la, ¿cómo se llama? La gestión del directo, que todo vaya bien, que el bitray vaya ok, todo, comentarios, etcétera Ahí está, ahí quedó, temperatura, la temperatura no la tengo puesta, ahí quedó, se pauso el juego Listo, mis estimados, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a continuarle aquí a la casita, miren, la verdad es que cada vez que la veo me emociona y me dan más ganas de jugarlo Pero, también tenemos que avanzarle a otros juegos, por ejemplo, ahorita nomás les voy a platicar rápido Qué es lo que estamos haciendo, bueno, más bien, qué juegos estamos emitiendo Ok, más o menos entre semana, es decir, posiblemente lunes, martes, estamos transmitiendo lo que viene siendo SnowRun Un juego de, se puede decir simulación, simulador de volante, aquí tengo el volante, aquí tengo la estación de manejo Station of Drive Tengo la estación de manejo para el SnowRun Prácticamente es un juego donde tienes que ir haciendo algunas misiones para ayudar a los pueblos El primer pueblo, pues, ha sufrido una catastro, para una tromba por ahí, una tormentilla Que ha tenido, simplemente se inunda la ciudad, el pueblo Hay un atascadero de lodo, de barro, como bien dice el juego Por todos lados y, pues, tienes que ir haciendo algunas tareas que te indica el pueblo Como ayudar a la vecindad, no te crees, no Como ayudar, este, pues, viva ya a la gaseñería, que se le perdió un cargamento de petróleo Seguramente se lo llevó el río, entonces vas y lo encuentras a un lado de un lago, ¿no? Un ejemplo Que tienes que encontrar, que tienes que reparar el puente que se cayó del lago Y tienes que hacer ahí un businessillo Puedes ir a traer algunas cosas al almacén Llevártelos en un trailer En un remolque Entonces, bueno, hay muchas cosas Y, pues, ya después, como consiguiente, pues, estamos emitiendo también Minecraft Que es lo que estamos haciendo ahorita Entonces, más o menos es lo que andamos haciendo Ahorita más juegos no le hemos dado Por ejemplo, el No Man's Sky, que es uno de los juegos que también me gusta Pero no le hemos dado porque estamos tratando como de que ahora sí Culminar todos los juegos Por lo menos llegar a darles un avance Porque, pues, por andar ahora sí que haciéndole aquí y haciéndole allá No avanzamos lo necesario No avanzamos lo que yo quisiera Entonces, pues, ahorita, por ejemplo, el Minecraft es uno de los juegos que he estado jugando desde hace años Sin embargo, no hemos tenido Pues ahora sí que ese placer de terminarlo O de por lo menos continuar Por lo menos continuar De una manera prolongada el juego Sí, siempre terminamos a medias Nunca terminamos la casa Terminamos haciendo una casa muy fea Nunca le ponemos Ahora sí que la decoración que debe de llevar Por alguna razón me cambio Me meto a un servidor Me salgo O el servidor cierra O que el servidor tuvo un error Y duran semanas en arreglarlo Entonces, pues, sí, evidentemente Pues hemos tenido algunos cortes Hemos dejado algunas Algunos trabajos Algunos proyectos a medias Los cuales, pues, ya creo que yo ya estoy aburrido Y, pues, supongo que también ustedes ya están aburridos De que cada rato Cambiemos de proyecto Entonces, todo esto, pues, igual Yo creo que genera Incomodidad O ganas de no seguir viendo De ahora que está haciendo este canijo Entonces, es por eso que, pues, ya estoy decidiendo Ahora sí Ahora ya no estamos jugando en un servidor Como bien ya les había comentado anteriormente Para los que no lo sepan Pues ya no estamos jugando en un servidor Estamos jugando en un mundo Estamos jugando en un mundo, pues, ya creado Pues como un player, ¿no? ¿Cuál es la garantía? Pues que este mundo se puede salvaguardar Sí, este mundo lo puedo salvaguardar Lo puedo salvar Si algún día se corrompe el archivo del Minecraft Pues puedes Hay una carpeta donde se guardan Donde se guardan estos mundos Y aunque sí Que ahora que lo menciono Hay que hacerle una copia Por si algún día se me chinga algo Que se borre accidentalmente Todos los archivos del Minecraft Te haré una carpeta Por lo menos por separado Donde ya tenga el mundo Pues, pues, por lo menos Que lo pueda volver a instalar, ¿no? Abrirlo en otro En otro En otro juego, pues Bueno, vamos a decirlo así Entonces Es precisamente por eso es que Estamos jugando ahorita nada más pocos juegos Y como siempre Si ahí queda tiempo O si que tenemos el suficiente Espacio En el stream Pues jugamos Por último Fortnite Fortnite es uno de los juegos De los cuales me gusta mucho Pero no me A ver, pregútenme por favor Listo, continuamos Lo que pasa es que me andaban hablando Y para que no se viera Que lo que andábamos Diciendo Ni viendo Pero bueno La neta ya se me fue el avión Llevaba muy bien El ritmo Entonces, bueno Este Les digo El Fortnite es uno de los juegos Que más me Me agradan De los que más me agradan Es uno de los juegos que Es uno de los juegos que Que más me Me gustan Sin embargo Es uno de los juegos que más me hacen enojar Entonces A veces sí prefiero Evitarlo Pero veo por ejemplo Clips En TikTok En otras plataformas Y Este Pues lo que pasa es que Me empiezo a dar ganas De jugarlo otra vez Ay, este árbol no me voy a atalar Y Ay, ahí vienen los gran culos Entonces Es por eso Mis estimados Estamos jugando Ahorita nada más Esos tres juegos Ya después vamos a darle Que de verdad De repente Si me dan ganas Como de Streamearlos Pero pues tenemos que Aguantar vara Tenemos que aguantar vara Esto es Bastante madera Y pues así está la cosa Así está La cosa Me voy para acá Fíjense que Me pasó algo extraño Ahorita nada más Una pequeña interrupción Y se me fue totalmente El pedo Ya no sé Para qué chingos estaba hablando Ya ni me acordaba Es más Seguí continuando Más o menos De lo último que me acordé Pero Qué pedo Hay algo chistoso Que me está pasando Aquí en mi Mi Televisión que compré Es que Se me acaba Si quieren conectar A la televisión Y me aparece Un cuadro aquí Que me tapa Toda la vista No, yo la voy a cambiar De todos modos La voy a cambiar No, o sea No me voy a hacer de ella Más bien La voy a cambiar De lugar nada más Porque está demasiado grande Entonces pues Cuando juego Fortnite Es una bronca Porque no enfoco Lo suficientemente bien No enfoco Lo suficientemente bien Y veo muy grande Entonces me cuesta Trabajo ubicar A veces La pelea O lo que estamos haciendo Me cuesta un poco De trabajo ubicar Entonces así Como que Digo acá Vamos a ver Dónde, dónde Vamos a volver A conectar A sembrar esto Para poder A procesar Nuevamente Los árboles Ah, me acaba De chingar Un zancudo Ah, malditos zancudos Fíjense que voy a comprar Una plaquita A ponerla Porque Ah, cómo me molestan Estos zancudos Entonces Necesitamos volver A acomodar El setup Porque realmente Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí Si me Ese no Sí, sí Está muy bien Vamos a quitar esto Perfecto Uno, dos, tres Ok Uno, dos, tres Así es Déjame Aplano de una vez Aquí Aquí Entonces el otro Tiene que estar Aquí Uno, dos, tres Ahí está Listo Están cagudos Y es que sabes Que lo más cagado ¿Sabes qué es lo más cagado? Que son zancudos Sí, micro Están Súper chiquitos Entonces tenemos que Tenemos que Comprarnos una plaquita Para que por lo menos Nos espante O algo Ahorita vamos a cortar También esto Es porque también Vamos a necesitar De hecho Ya se va a acabar Esta hacha Yo creo que Cortamos unos tres árboles Más y se nos acaba Entonces vamos a hacer De una vez Tenemos piedra La voy acá Aquí nos hace falta Colocar unos letreros De hecho Yo creo que de una vez Lo vamos a hacer Colocamos Colocar los letreros Para no estar buscando De que a ver Donde dejé cada cosa O no, no Letreros Nada más bien Vamos a dejar O no sé A lo mejor letreros O unos cuadros Ya que se ponen Cuadros con Con este Con el ítem Ahí En el cuadro Entonces podemos Ponerlo así Y entonces Ah Me traje Un poquito Ok Entonces bueno Mis estimados Entonces estamos Intentando Mejorar O estamos viendo A ver De que forma Podemos Hacer Y se mejora Y sabes Que es lo malo Bueno A lo mejor Yo lo siento así No sé si realmente Sea así O Si de plano Pues no sea tanto Como yo creo que es Lo malo De todo esto Es que por ejemplo No tengo Suficiente Tiempo Como para Ponerme Creativo La semana pasada Tuve tiempo El fin de semana Para poder Este Editar Editar unos videos Y poder subirlos Y poder subirlos A YouTube Me puse A editarlos Y pues si me lleve Prácticamente Creo que unas dos horas Editando No fue una edición Así que tú digas Uy que edición No son tan Tan fervona ¿Sabes qué? Yo creo que las manzanas Las vamos a guardar A veces Comérnoslas Para Por si logramos Hacer caballitos Dejarlos O traernos Creo que los caballos Bueno no recuerdo bien Pero ahorita como que me acuerdo Que de algo Nos deben de servir Las manzanas Por ejemplo Para hacer manzanas doradas De oro Chapaz En oro Pues si nos van a servir Entonces Ahora que vayamos A hacer algunas Visitas Al Nether Algunas visitas Al Ender Algunas visitas A las mazmorras A las cuevas Necesitamos llevar Algo que nos elemente Por lo menos Un buen bonche De comida La otra vez Estaba viendo Un pequeño documental Donde En Minecraft Estaban generando Un Como una calculadora Si Pero una máquina Enorme Donde Bueno Tenía una memoria Se podría decir Hicieron inclusive Un microprocesor Un procesador Para ella Como lo habían hecho Anteriormente Donde podrías Donde puedes guardar Donde puedes guardar Dígitos Puedes guardar números Bueno Dígitos y números Puede ser Lo mismo Porque al final De cuentas Es un espacio Pero o sea Puedes guardar Información De ciertas De ciertos números Pero está chistoso Porque es algo Que están haciendo Casi casi Están empezando Cómo se empezó A crear La Pues ahora sí Que las calculadoras Por ejemplo En la vida real O sea Que empezaron Así poco a poco Con pequeños circuitos Empezaron A generar Ciertas máquinas Así Un poco Simples Pero pues en aquel Entonces eran Descubrimientos Bastantes Bastante grandes Y ahorita Es lo que están Haciendo En Minecraft O sea Prácticamente Están haciendo Descubrimientos O formas De cómo programar O de cómo Construir Esas máquinas De manera que De manera que Parezca O simular Una computadora Está chistoso Porque es una Máquina enorme Que claro Yo sé que a lo mejor Tienen una limitante De que pues también depende Siento yo A no ser que Sea tan complejo esto Que puedas tener más Forma De De crear En sí solo Con lo que ya Haya con los principios Básicos de De Minecraft Posiblemente también Utilizando mods O Como yo Bueno hoy en día Pues ya hay demasiados Desarrolladores Demasiados desarrolladores Entonces Puede ser ahí El Meollo del asunto Donde ya puedan Inclusive generar Computadoras Más avanzadas Dentro del mismo juego Estaría algo Chistoso La verdad Sería algo chistoso Pero Pues vaya Puede suceder A ver Entonces Creo Si no mal recuerdo Creo que nos quedamos A la mitad Ay ya tengo que tomé agua A lo mejor no estinque Y eso que ya dice Sí Efectivamente Nos quedamos a la mitad De aquí Tenemos esto Nos quedamos a la mitad Pero son escalones De madera blanca O de madera de abetul Entonces vamos a generar No sé por qué abrí aquí Vamos a hacer unos escalones Blancos Ok Vamos a hacer aquí unos cuantos No vamos a hacer toda la madera Nomás unos cuantos más Siempre Cada directo Tengo que estornudar Si no Si no No fue directo Como que Bueno Por el diseño De mi nariz Yo tengo una nariz Como un colgadita Así Yo creo que es por eso Que mi nariz A cada rato Estornuda ¿No? Porque Como que tiende A darme más comezón A generar demasiado Moco Inclusive Está chistoso Pero Se siente raro Bueno Vamos a ver Aquí Creo que no hay Ahí no era A ver Vamos a ponernos este Así nada más Todo Seguimos Insistiendo Que así no era Bueno Quitamos este Este es aquí Este aquí Ahorita Por favor Moxie Ok Ah Ah Digo Ahorita Lo voy a quitar Evidentemente Pero nada más Va a ser mi soporte Tal vez Hay otra forma Pero es la que yo he descubierto Sale Hasta el momento Es la que yo he descubierto Y es la que considero yo Que me funciona Ya después tal vez Diga Bueno No va a ser necesario Poner esa Simplemente empieza aquí Y allá No sé No lo sé Ok Vamos a poner esto aquí Y para que las pongo Pues para que se haga así Así es como yo lo hago Digo pues Si hay alguien que sepa O por favor Déjenlo En los comentarios Es claro Nadie Que nadie comenta Evidentemente Pero Más o menos así Está lloviendo Genial De hecho Me gustaría ¿Sabes qué? Me gustaría dejarlo así O sea No dejarlo llegar así Como pirámide Como tal Voy a dejarlo así Ajá Para aprovechar Y tal vez Que se haga cuadrado Uy Pensé que iba a pisar Ok Mira Aquí ya se hizo Va Entonces Vamos a poner esto Así Mira Vamos a quitarlo Así Para que se vea más amplio Porque es igual El techo Entre más alto sea Pues Más este Se ve como más amplio ¿No? Una casa Por ejemplo De 6x6 Que son las Aquí en México Pues Casas de 6x6 Son las más comunes De 6 Perdón De 6x15 Son los terrenos Más comunes Aquí en México Entonces Esos terrenos Son muy Ay La cagué Creo que le partí Su madre Donde no era Ay Le sigo partiendo Su madre Genial Ok La estaba cargando Lurísimo Antes ya le abrí Le di una mujer ahí A ver Si efectivamente Efectivamente Mi querido Guachón Puta Y luego todavía Lo pongo al revés Miren Si acá para allá Subimos Oh Dejame ver así Más aquí Y Ok Creo que dependiendo Del ángulo Es como se pone Perfecto Entonces Listo Creo que ya Ahí quedó Sí miren Ya quedó Miren Así es como se ve Muy bien De hecho Nada más Bueno No sé Aquí ya Esto ya no se De quitar No No Definitivamente Pincel Vamos a ponerlo A ver si es aquí Ajá Sí, sí, sí Perfecto De acuerdo Entonces Bueno ya quedó aquí Y considero Que se ve bien Considero Que quedó bien Vamos Miren Vamos para acá Aquí ya no nos mojamos Esta zona Aquí para acá Ajá Aquí para allá Y listo Aquí Bueno Dijimos que iba a ser Como un tipo patio Y la biblioteca Iba a quedar de De aquel lado De este lado Ok Vamos a continuar Con esta zona ¿Qué es lo que sigue? Siento yo O creo yo Que ya esta parte Ya tiene que quedar abierta Como de aquí para allá Tanto de allá para acá Siento yo Pero vamos a Cerrarle aquí Vamos a quedarnos Poner espacio Estamos viendo Que ya pusimos Casi todo de color Este color Como clavito Entonces ya no va a ser Tan necesario Poner Del otro color Tal vez el techo El techo Si lo vamos a poder Poner negro Bueno Aquí ya aprovechamos Ya tenemos La zona Cubierta Tenemos aquí La madera Y de igual forma Yo creo que sería Conveniente A ver Vamos a subir por acá Y de ahí nos Brincamos para allá Ponerle Bueno Vamos a tener que hacer Si o si Vamos a tener que hacer Un par de escaleras Más Vamos a agarrar La mitad de aquí Y las hacemos Ok Tenemos ya 26 escaleras Que casi estoy seguro Que nos las vamos a acabar La verdad está No se bien cuantas Estarán nos llevamos No las he contado Pero bueno A ver Se puede decir Que aquí Ya podemos Iniciar A ver Ahora Pues bueno Ya tenemos aquí Esta zona Ok Bueno No se si Si es como lo pienso A ver No 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 aplica Pero es igual Ah Ahí está Si De este lado De este lado Si ya no nos acabamos En la primera hilera Tan solo Entonces vamos a hacer Yo creo que hicimos Tener que hacer Como un stack De De esto Si escuchan perros Pues hay disculpas Porque la verdad Aquí Digo Siempre lo digo Siempre lo digo Que Que aquí hay Bastantes animales Pero Como tan lata Yo creo que Como que la gente Viene y los tira Aquí en esta zona Porque hay perros Pero si Para entrar para arriba De verdad Hay un Medante perros Y Pues de su madre Nomás Y como Bueno Nuestra casa Prácticamente Pues tiene unos Unas rejillas Se podría decir Donde pues se Se ve Evidentemente Todo hacia adentro Y donde está El patio Pues por ahí Pasan Hacia la calle El patio Se podría decir Y los perros Pues que tenemos También nosotros Tenemos perros Y los perros Se escuchan No ven Cuando pasan Más animales Entonces se agarran Ladrando Y se agarran Ahí peleándose En la rejilla O sea No se muerden Ni nada Sino que Pues cada quien Uno desde adentro Y el otro Desde afuera Se puede decir Entonces como Tenemos una Quita americano Y es Pero si Mega territorial Ese perro No quiere que nadie Se acerque A nuestro A nuestra zona Entonces Cualquier perro Que pasa Les ladra Cualquiera Entonces No igual ¿Sabes qué? Creo que no va a ser Tan necesario Subirlo No lo voy a dejar Tan en punta Como ese Lo vamos a hacer Más como Se podría decir Así cuadrado ¿No? Me acuerdo Entonces O sea Que peleadera Se hace Hombre Con esos perros Entonces Nomás se agarran Ladrando 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 Y luego Como los vecinos También tienen Perros Dentro de sus Casas Pues Pasa una Manada De perros Afuera De unos Sin mentir A veces Tapajan hasta Manadas De 5 o 6 Perros Así Que van siguiendo Una perrilla En celo Y bueno Es un ladradero Ok Miren Aquí arriba Está todo Ok De esta parte De esta zona De esta zona Ya está Miren Aquí ya De hecho Ya es Se podría decir Que seguro Entre comillas Si ya pasas No te mojas Ya está todo Interconectado Mira Si Nada más Hay que empezar Como quien dice Asegurar la zona Para eso Bueno No es cierto Espérame Todavía me hace falta Terminar la zona De aquí Digo que de una vez La hacemos Aquí va a ser La biblioteca Pero vamos a tener Que expandirla Un poquito más Vamos a tener Que utilizar tierra Aprovechamos Y quitamos esta arena Solamente vamos a quitar La primer capa Porque Pues tampoco tenemos Tanta arena Digo tierra Como para Rellenar Rellenar tanto Vamos a quitar Esta la primer capa Y con eso Yo creo que Si la expandimos A ver Aquí por ejemplo Va a ser Una expansión De dos cuadros A ver Permíteme tantito Nomás para ver Ahorita lo estoy poniendo Así para quitar Esto ¿Tenemos tierra Aquí en la mano? No ¿Acá tenemos tierra? Tampoco Vamos para acá Tenemos bastante tierra O sea Tenemos tierra Para rellenar bien Pero Pues si hacemos Si hacemos Hoyo Y quitamos toda la tierra posible Pues nada La verdad Ahí nos vamos a llevar Yo creo que la mayoría Entonces Nos vamos a llevar De hecho ya que estamos A pie de De río Y vienen Que miedo ¿No? Vienen en una zona así Que de repente Empieza a subir la marea Y que de repente A lo lejos Empiezas a ver Una ola gigante Que viene hacia ti Y va a ser horrible La verdad Yo si le tengo miedo Al mar Tengo miedo al mar Y con Nunca me he metido Así al fondo Del mar Pero Tan solo saber Que es algo Tan inmenso Que te pierdes Para llegar A un lugar Y deja de eso O sea Te puede revolcar Y no nada más Bueno Nada más el agua O sea Puede salir un tiburón Una ballena Se queje Y posiblemente Las ballenas No consuman humanos O tal vez sí Ninguno lo sabe Pero si te pueden dar Ah Ahí está la leyenda De Moby Dick O sea Sí, sí Ah Las ballenas Sí Se pueden comer Bueno Pero o sea Que te Ay cabrón Me asustó Justo estaba hablando De cosas Bájale ¿Saben qué? Me voy a dormir Porque así como Está ahorita De distraído Puede llegar Un creeper Y Se puede tronar Ahí Entonces Como todo es madera No nos queremos Arriesgar Listo Listo Pues imagínate Vas en el medio En el medio del mar Naufragando Y de pronto Mira qué bonito Y de pronto Sale Una ballena Y te aletea Te voltea Te caes Y te empiezas a hundir O flotas Porque el mar Es muy salado Y pues obviamente Entre más salado Es más densa el agua Te comienzas a hundir Y luego sales A flote ¿No? Ves hacia abajo Y ves lo oscuro Que es el mar Y tienes el miedo De que de repente Te llegue un animal enorme Te coman un bocado Y te coman un bocado No manches O sea Y verlo todo así oscuro Para mí es la muerte Es por eso que si le tengo Pues si le tengo su respeto Yo no me ando con Con cosas Con el mar Porque si te puedes perder Tal vez no volver De hecho El mar es una de las zonas Donde más gente Se ha perdido Entonces yo no quiero eso Para el skipper Yo al espacio Sinceramente al espacio Yo no le tengo miedo Porque sé que a lo mejor Corremos menos peligro Allá que aquí Digo Aquí en un planeta Donde si hay animales O cosas extrañas Que te puedan atacar Donde exista La mínima posibilidad De que haya algo Que te ataque En el espacio Siento que ahí No hay nada Que te ataque O sea Te puedes Puede haber un meteorito Sí Pero bueno Yo pienso A lo mejor Igual no es así Pero siento que ahí Como que si lo ves Va muy despacio Y te da chance De esquivarlo De revirar ¿No? Siento yo No lo sé En el espacio Y al menos Que te encuentres Una nave espacial Sería así Como de que Uff 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 Lo que nos encontramos Una nave espacial Que no sea Diseñada por humanos Ok A ver Aquí Esta zona Tenemos que abrirla Ajá Bueno y de hecho No sé Creo que sí Ok Vamos a dejarlo Ajá Vamos a dejarlo así O bien Dejamos el espacio Así Bueno no no Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Se me acaba de venir Así algo en la mente Que posiblemente Pueda ser Una gran idea O un gran diseño Vamos a ver Vamos a ver Si es que puede funcionar Ah Yo creo que sí Bueno vamos a ver Se va a ver bien Yo siento que se va a ver bien Así Si se fijan Son espacios abiertos Son conceptos abiertos Los que estoy haciendo Prácticamente O sea Como que no hay paredes Intermedias Veamos que funcione Así No creo que aquí Si la estamos Llegando Creo que puede ser Más alto Bueno debería de ser Más alto Tan solo Ese es el techo A ver Más de nuez Vamos a tener que usar esto Para hacerlo más grande Ahí está Y vamos a ir quitando Esto Porque en realidad Está muy bajito No No llegué Bueno Vamos a quitarlo Porque está muy chaparrino Si se ve con chaparrino No había fijado Pero Pues si Miren aquí Llego ahí abajo Y se ve más La estructura Se ve más abajo Que eso Ahí queda Se le acaba La hacha Esperemos que no Necesitamos la hacha Bueno si la vamos a necesitar Ya vi De hecho ¿Saben qué? Creo que tengo otra idea Miren ahí les va Se las voy a platicar Ojalá ahí quede Ojalá ahí sí Aprovechando que ya tenemos Un segundo piso Aquí Sí Voy a intentar Hacer una salida Una salida justo En esta parte Ajá Que sea como esta Y quedé Hacia el segundo piso De acá Quedé hacia el segundo piso De acá Y ver Que podemos hacer Acá arriba Se me ocurre O sea no es como Por diseño Tal vez Una sala de armaduras O tal vez Un museo Tal vez Donde pongamos Todas las armas No lo sé Se me ocurre Y después Necesito ver A ver Cómo conseguir Las cabezas De los animales Porque creo Se pueden conseguir Pero no sé Cómo Se pueden hacer Incluso un museo O sea estaría muy bien Un museo Se me acaba de ocurrir Eso Ok Vamos a ver Madrita de este lado Vamos a hacer Esta Aquí Así 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 Todo bien Vamos bien Vamos bien Creo que Me pasé un poquito Pero bueno Vamos a dejarlo Porque Ocupemos un balcón La verdad Si me duele Haber dejado La otra cuenta Del servidor Porque ahí Teníamos ya todo Nada más Que lo que sí Lo que sí Les confieso Que me caía Que gordo O que me cae gordo De algunos servidores Que te pongan El panel Ahí De instrumentos Que no sé Cómo chingados Quitarlo O sea el HUD Te lo ponen ahí Donde Ni lo que llevas De tu nombre De la cuenta Todo O sea No me gusta Que pongan eso ahí Entonces Este Por eso No me garantaba Tanto Voy a poner más piedra Porque ahora sí Voy a necesitar Mis hachas Y ahora sí Nos vamos a traer Más piedra Siempre andamos agarrando Lo suficiente Como pase Nada más Una Hacer cuatro hachas De una vez Ahí está Tiene más hachas Que nada Nos acabaron Los pies Ahora sí Es hora De meterle El techo Sí Vamos perfectamente Bien Me acuerdo Me acuerdo Cuando Bueno Minecraft siempre Ha sido uno de los juegos De los que me gustan mucho Pero Siempre me arrullan Bastante Siempre me arrullan Un buen A veces Todavía recuerdo Cuando me quedaba Bien dormido Jugando Minecraft Bueno Creo que No De hecho no Este No No tenía Cámara Quiero a que lo pienso Pude haber tenido La cámara Del De la laptop Pero No Se me ocurrió La verdad Pero no Sí Me quedaba Pero dormidísimo Y lo bueno Es que en ese entonces No tenía cámara Entonces no sabía Si me estuviera Dormiendo o no Pero sí Había momentos En los que me quedaba Dormido Y es que el problema Es que estremeaba Muy tarde Estremeaba muy tarde Y me levantaba Muy temprano Entonces a esa hora Ya terminaba Pero sí Cansadísimo Y luego lo más Chistoso de todo Ya no tenemos más Y aquí tenemos Bastante Lo más chistoso De todo Pues es que era Que Me estremeaba Arriba de mi cama O sea no tenía Escritório ni nada O sea era Era muy limitador Así que Todavía 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 sigue siendo Muy limitado Mi presupuesto Creo que ahora sí Que fue cuando Apenas empezaba Apenas empezaba Literalmente Mi escritorio Era una Una silla De Digo una mesa De esas De las que te venden En No sé dónde Topperware Era una de esas marcas Era una mesita Pero son esas mesitas Chiquitas Donde te llevan Comida O desayuno A la cama Y que son Para ponerse En la cámara Así chaparritas Para que metan Los pies Abajo Allí streameaba Y era Y era lo que tenía Entonces Digo Yo siempre aclaro Que evidentemente A mí no me dio El stream todavía Y no me ha dado El stream Para invertir en esto Pero pues Con el paso de tiempo En dos años Ya logras comprar Bastantes cosas Y más chistoso Pues es que Pues Yo nunca busqué Comprar O no he buscado Comprar Lo mejor O lo más top Sino realmente Para lo que me alcanza Para lo que me alcanza De hecho Sabes qué Me mame O sea Yo compro Para lo que me alcanza Lo que hay Lo que digo Bueno Esto me puede servir Si lo modifico De tal forma Me sale más barato Que comprar algo nuevo Y declaro El ejemplo De mi escritorio De un escritorio Hice dos Cuando lo compré Esa era la intención Hacer un escritorio Digo Hacer dos escritorios De uno Un escritorio De trescientos pesos Pues dices No manches Entonces Hice un escritorio Así Bastante chévere Ahí está Bueno De hecho Ciento Y se ve Como si Este Fue un solo piso La verdad Creo yo Creo yo Que ya no sería Tan necesario Si lo vemos De esa perspectiva Este de aquí No sé Se supone Que va a ser Nuestra biblioteca Aquí en esta parte Permítame Aquí no se Falta algo Bueno Igual si se viera Así como aquí Mira Mira esta Esta parte Me gustó De hecho De hecho Parece un pilar Parece un pilar Una estructura Acá No de mármol Pero pareciera Acá del estilo De Roma Mira Puede ser una excelente opción A ver Creo que sí Creo que sí Es su opción Vamos a ponerlo Vamos a usarlo Nada más que necesito Hacer más A ver Me ha gustado Me ha gustado Me ha convencido Y creo que ya no tengo Más madera No me importa Si podemos lograrlo Mira ¿Eh? Se ve bien Se ve como una estructura Ok Creo que aquí Tenemos que salvaguardar Y aprovecharlo O no sé No te creas Que sí Aquí sí me da la espinita Como que podría poner esto Pero No Ya es mucho Podríamos recortar Un poco esto Nada más Para que se apreciara La escalera Bueno Se ve bien Ok No Ni se ve rara La verdad Pero No importa No pasa nada No pasa mucho Aquí miren Aquí Esta zona Ponerle por favor Ajá Mira que bien Mira que bien se ve Esta parte igual ¿Qué onda mi estimado Frentón? ¿Cómo anda? ¿Qué milagro? ¿Cuándo le va a dar El Fortnite? Bueno ya le das Diario ¿No? Pero Un día que no te peguen ¿Cómo ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se le va a hacer El día que no te den Un chicotazo? No tiene cinco pesos Que me pueda donar Tengo No Todavía no apunto Yo creo que Estaban en los puntos De tanto anuncio Que pasan aquí Tengo que tampoco Tomar en los puntos Ayer a peras jugué No Y hoy vas a jugar Hoy vas a jugar Ya vieron los zombies Vamos a dormir Ups Ahí está Mi monstruo cerca Vamos a ver si sí Ahí está Vamos a matar Pues te diré Que sí Pero no sé Es que me compré El Zelda Ah perro No pues ya A ver si no hay A ver si no hay creepers Por aquí Viene acá abajo Tiene buena Son como los de Fortnite Pero tú Lecho Lecho No pues como gustes Ahora sí que Depende Cuáles son tus ganas De una cosa U otra Vamos a poner A cocinar el pollo Échale Échale Sácalo Ánimo Ya estás listo Ánimo Vamos a dejar cocinar este pollo Y que ya esté listo Y me lo como Vamos Poyito Poyito Y Velo abriendo Velo abriendo Arre Pues bueno Vamos a hacer el cambio Sacamos Para que se vea el avance En la Así mira Se vea un avance así Con los pilares De la creación Que se vea así Ah mira Ahí está Pues bueno Mis estimados Es hora de Continuarle Al siguiente Chiquito ¡Gracias!